¡Suscríbete! ¡Y pasado! ¡Y pasado! ¡Y pasado! ¡No! ¡No! ¿Qué dijiste? ¡Dije gol! Y de la grande me tiene un bule a mi equipo. Entonces se los tengo que ir a ayudar, ¿vale? Después nos podemos ver que escuchamos. Bueno, yo puedo ir al cuarto del colegio. ¿Dónde? En la bodega, donde están todos los materiales. ¿Quieres que te acompañe? No, no, no te preocupes, mira. Mejor ustedes guarden todas estas cosas y quédate buscando al ratón. A lo mejor encontré el ratoncito de los dientes y te deja una moneda, po. ¿A cualquiera le pasa? No a cualquiera. A uno malo que no sabe la diferencia entre arco y techo. Oye, lo que pasa es que estoy un poco desconcentrado. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Tenemos que bajarla, po? ¿Tenemos? Sí, tenemos. Y ayúdame a mi pesito. Oye, ¿es ahí qué, Firo? ¿Viría a buscar a la bodega para ver si te cuesta, dale? ¡No! ¡No, por Cico! ¡Cico, ayúdame a bajarme! ¡Cico, ayúdame! ¡Cico, ayúdame! ¡Cico, ayúdame! ¡Cico, ayúdame! ¡Cico, ayúdame! ¡Cico, ayúdame! Esto... Esto le sirve a Martín. Lo llevo a este por si acaso. ¡Cico! ¡Emi! ¿Qué se está haciendo aquí? Nada, yo vengo acá en la escalera, pero... yo la encontré, así que... me voy. ¡Oye, Cico, cuidado con la puerta que está mala! ¡Que alguien nos ayude, por favor! ¡Séquenme de acá, por favor! ¡Alguien nos escucha! ¡Aquí estamos! Ese es mi suerte, pero... no caché cuando cerró la puerta. No te preocupes, igual no es tu culpa. Además, yo debía decirte que la cuestión estaba mala. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Espera nomás, po. No nos queda otra. Pero mira, cuando la Vale y Martín se den cuenta que todavía no he llegado con la herramienta, van a ir a buscarla. ¡Ojalá! ¡Hola, Martín! ¿Tocáis guitarra? No, nada, si apenas me sé dos notas. Eh, yo sé tocar. ¿En serio? Sí. A ver, toma, toca una. Oye, ¿y te sabía alguna de Juanes? Sí, pero sé otra mejor. Mucho mejor. ¿En serio? ¿Y de quién? Mía. Ah... ¡Francisco es lo mayor! ¡Tenéis tres segundos que va a aparecer! ¡Uno! ¡Tres! Me aburrí. Pero genial. ¡Francisco! 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 Sí. ¡Francisco! 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 Algunos alambres que nos pueden servir para abrir la puerta. Ya, popúrense, queremos salir luego. Dos, tres. Dos, tres. Un, dos, tres. Eh, ¿me queréis decir algo? Sí, que... ¡Ah, que el rotor! ¡Ay, Dios, que el rotor! ¡Viva, viva, viva, viva! Ánimo, compadre, este no lo hace, pero el próximo intento es que la ensuntamos. ¿Queréis salir de acá? Venga, venga. ¿A dónde vas? ¡No voy a dar de todo! Buenas mamonas, se van a encerrar con mi palolo mientras yo lo busco por todo el tren. Gracias, hijo. Eh, no, gracias a ti. ¿Por qué? Porque me hiciste recordar por qué me gustáis tanto. ¿En serio? Sí. ¡Francisco, Sotomayor! ¿Dónde te metiste? ¡Emi! ¿Emi, estáis bien? Escucha, le ha sido lo peor que haberse encerrado en esa bodega. Ay, no, Vale. Fue lo mejor. Te juro que lo mejor que va a pasar en mi vida. Ay, Dios.